Tal vez te has preguntado por qué tienes que estar presentando información completa de cero, siempre dar los mismos datos, para iniciar una nueva reclamación en YouTube por inflación de un derecho de propiedad intelectual o derecho a autor. Es decir, si cada vez que reclamo por qué este vídeo es mío o por qué no utilizo una canción mía en YouTube que no quiero que utilicen, que retiren ese vídeo, tengo que dar toda la información desde cero. ¿Por qué? Eso es lo que te quiero explicar en este vídeo. Si estás aquí es porque seguramente tienes que hacer más de una reclamación o la has hecho y no sabes por qué tienes que dar toda la información o si esto afecta, si me equivoco en la misma información que doy, ¿cómo puede afectarme? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que cada reclamación o cada reclamo por inflación de derechos de propiedad intelectual, es decir, derecho de autor, copyright, es individual, es diferente. Por lo tanto, si reclamas en un mismo canal, que normalmente muchos de los que llegáis me decís es que es el mismo canal quien está infringiendo mis derechos. Es decir, tengo una persona o una empresa o un canal que se dedica a tomar contenidos de mi canal o tomar contenidos, canciones, obras de mi propiedad para utilizarlos en su canal. Si esto sucede, que sepas que cada infracción, cada reclamación es independiente. Por lo tanto, si vamos a iniciar un procedimiento de reclamación y queremos que YouTube lo tenga en cuenta, tenemos que darle toda la información de cero. A lo mejor me dices, oye, es que yo tengo muchísimos contenidos o hago muchas reclamaciones y son varios los canales que infringen la misma obra. Es decir, imagínate, tienes una cadena de televisión, eres un canal de televisión o un programa y resulta que hay varios contenidos que son constantemente reproducidos y reposteados o resubidos a la plataforma de YouTube. Esto quiere decir que, evidentemente, si tienes que hacer una reclamación tras otra manualmente, pues sí, se hace pesado, es difícil de gestionar según qué volúmenes. Para esto está la herramienta de Content ID. Te recomiendo que busques cómo funciona la herramienta de Content ID para que así puedas cargar esos derechos que quieres reclamar, ya puedas decirle a YouTube, a la plataforma, al algoritmo cuál es la solución que quieres que aplique, por ejemplo, que desmonetice el vídeo, que silencie el vídeo, si es el caso de la música, o, por ejemplo, que retire el vídeo. Todo esto lo puedes ir diciendo y así automáticamente la plataforma ya iniciará la reclamación y no tendrás que ir manualmente una por una. Y esto es lo que tienes que saber, que si iniciamos una reclamación de forma manual, pues tenemos que dar toda la información y que si estamos cuestionando un mayor volumen de reclamaciones para un mismo contenido, nos puede interesar configurar la herramienta de Content ID. Nada más, espero que te haya resultado útil. Comparte el vídeo, deja tus comentarios, agradece y sobre todo suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el siguiente vídeo.